En el Salón VIP del Estadio Manciche y de forma gratuita se vienen entregando las entradas para la inauguración de los 17º Juegos Bolivarianos 2013, que se realizará este sábado en el Complejo Chicago, hoy con el nombre Ciudadela Mochicachimú. El presidente de la comisión de este trascendental evento, José Luis Castañola, confirmó que la expectativa es de lo mejor en la ciudad de la eterna primavera. Vamos a repartir las entradas aquí en el Estadio Manciche, en la parte de la zona VIP. Vamos a poner dos módulos para poder ir entregando las entradas. Mañana van a continuar. Mañana continuamos. Todo va quedando listo. Gran parte de las delegaciones ya se encuentran instaladas en diversos hoteles de la ciudad. Sí, el día de hoy ya están haciendo los ensayos en el Estadio Atlético Chan Chan, para que mañana sea una presentación espectacular. La inauguración será a las 7 de la noche y usted podrá asistir con toda la familia. Mucho cuidado, que no lleven objetos o que no haya gente mareada. Tenemos que dar una buena impresión. Es importante. Y que tomen todas las precauciones, porque hay seguridad suficiente allí. Gracias. 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 Gracias.